El gráfico de Acerino se está deteriorando por momentos. No hace mucho decíamos de este que nos gustaba el doble apoyo, que no duele suelo, en la zona de los 7,70 euros. Y decíamos también que la confirmación de una potencial figura de vuelta vendría de la mano de la superación de la resistencia de los 9,32 euros ajustada a la serie de precios al último dividido y repartido. Y no solo nos acercó a la resistencia clave, sino que se nos ha venido abajo. Ahora la clave está en el soporte de los 7,70, 7,80 euros, ya que de perforarse tendremos una nueva y preocupante señal de debilidad antes a la de un movimiento hacia la directriz alcista de medio plazo, ahora los aproximadamente 6,60 euros. Pero insistimos, no nos adelantemos en los movimientos ya que el soporte de los 7,70, 7,80 euros todavía no se ha perforado.